Leandro, un gusto estar contigo, gracias por tu tiempo y contame cómo está evolucionando Intraway en la actualidad, en el mercado de TV Paga de Latinoamérica. Bueno, muy bien, por suerte en Latinoamérica tenemos una cantidad de clientes muy importante, apoyamos siempre Tepal porque la mayoría de las compañías que están en Tepal usan Intraway y lo más interesante es que muchos de ellos ya están evolucionando sus plataformas, sus tecnologías y sus servicios a la siguiente generación. Una de las cosas más importantes y más interesantes que estamos viendo con un nuevo producto de Service Assurance y facilidades técnicas es poder ayudar a los operadores a reducir la cantidad de órdenes de venta que no llegan a consumarse, a convertirse en una instalación por falta de facilidades técnicas o porque la venta fue incorrecta y demás. Tenemos muchos clientes que tenían hasta 55% de cancelaciones en órdenes de venta, de las de cada 100 órdenes de venta que se hacían, luego 10 se cancelan por problemas en la orden, otras 12 por problemas de crédito del cliente y así va bajando, 20% por facilidades técnicas y demás. Lo que estamos trabajando ahora muy fuerte con muchos clientes y que está teniendo mucho éxito es la posibilidad de reducir esas cancelaciones de 50 a 55% a menos de 20%. Esto se logra de muchas formas pero principalmente logrando ver desde el momento de la venta qué está ocurriendo en la red y si hay facilidades técnicas para subirle la velocidad a un cliente, darle un servicio adicional, instalarle a un cliente un servicio en particular, pero también para hacer otras cosas en esta iniciativa de lograr que estas órdenes no se cancelen, como por ejemplo si a un cliente no le podemos vender por un tema de crédito, por alguna deuda o algo así, se convierte la orden de venta directamente en una venta prepago y en vez de que sea pospago el servicio, el servicio puede pasar a ser prepago y esto ya es televisión, broadband y prácticamente cualquiera de los servicios que dan los operadores de TV por cable en Latinoamérica. Con eso estamos logrando reducir casi a la mitad las cancelaciones de órdenes y eso tiene un impacto en ingresos muy grande. Junto con eso hay un montón de otras oportunidades en QX, OTT, en esta feria estamos mostrando este producto, es una cámara IP para suscriptores masivos, es una cámara que se instala muy fácilmente, simplemente se conecta a la red con WPS y se asocie a la red Wi-Fi y la cámara ya está enviando el video y grabando el video en la nube, luego el cliente lo puede acceder desde su tablet, desde su celular o desde una computadora, generalmente desde el mismo sitio de autogestión, desde donde accede a otras cosas del operador. Esta cámara es un servicio más de OTT, Over the Top, sobre la red y le estamos dando la posibilidad a las empresas de telecomunicaciones de toda Latinoamérica de lanzar este servicio ellos y quedarse con el revenido de este servicio antes de que venga Google con Dropcam, que es una cámara que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos o otros proveedores, otros vendedores de la cámara como OTT sobre la red donde nuevamente, como en el caso de Netflix o otros OTTs, los operadores van a terminar poniendo solamente el transporte y el revenue se lo va a llevar el otro. Esto es una oportunidad de entrar en el mercado primero y tener la posibilidad de dentro de dos, tres años no tener que decir otra vez llegamos tarde, sino estar antes que el futuro Netflix, el futuro Dropcam, el futuro cámara IP para tener la seguridad en la casa del cliente. La gran diferencia de esta solución con las comunes del mercado para seguridad o videovigilancia es que en nuestro ADN, como todos nuestros clientes, todas las empresas de telecomunicaciones en Latinoamérica lo saben, nuestro ADN es gestionar millones de suscriptores. Y la plataforma de videosupervisión, seguridad, IoT y home automation que creamos está pensada para cientos de miles de suscriptores, no para simplemente mil, dos mil o tres mil small business o casas de alto poder adquisitivo. La solución que pensamos es muy fácil instalación, monitoreo y gestión para que pueda ser desplegada en decenas de miles al principio y luego cientos de miles de domicilios sin los problemas que acarería desplegar otras soluciones que están preparadas más para corporativos o enterprise. Dentro de lo que ustedes ofrecen y conjeturo de conocimiento, ¿lo podés llegar a vincular con lo que se propone Internet de las Cosas? Claro, de hecho una de las unidades de negocio que tenemos ya hace más de tres años se llama IoT, Internet of Things, antes se llamaba M2M, fue evolucionando y de lo que se trata es de tener en la casa del cliente un gateway. Está muy relacionado con la cámara porque en el futuro cercano la cámara es el gateway de IoT. Tú llegas al cliente con la cámara por primera vez, el cliente solo tiene videosupervisión pero luego dentro de la cámara vamos a estar ofreciendo conectividad C-Wave o Zigbee de modo tal que la cámara se puede conectar con distintos elementos de la casa que soportan esta plataforma y gestionarlos, ya sea sensores o dispositivos que soporten alguno de esos estándares de IoT. La unidad de negocios de IoT está trabajando muy fuerte en un App Store para que los mismos operadores puedan vender aplicaciones de IoT de terceros y se convierta en el distribuidor de esas aplicaciones y controlen el negocio no siendo simplemente el transporte. Y luego una plataforma de gestión conjunta de todas esas aplicaciones que terceros pueden proveer en el ecosistema de IoT para la casa del cliente. Entonces esto puede convertir a las telcos y a los operadores de internet de red fija en reales actores del mercado de IoT y no simplemente un transporte que ve un 10, 12% del revenue total del mercado, convertirlo en un actor que ve el 30, al 40, al 50% del revenue del mercado. El gateway, la unidad de negocios ya está trabajando con múltiples iniciativas de e-health, de salud, múltiples iniciativas de seguimiento de vehículos pero también múltiples iniciativas de gestión de dispositivos dentro de la casa como por ejemplo balanzas electrónicas conectadas al wifi, medidores de presión, medidores de temperatura, controladores de electricidad, cámaras, sensores de puertas, electricidad, luces y demás. Hay muchas cosas, todo eso está integrado en la plataforma de gestión y aprovisionamiento de Intraway que la mayoría de los operadores de TV por cable en Latinoamérica usan y se apoyan para destacarse por sobre el resto de las compañías. Uno de los temas que más interesa y enriquece a la industria es la piratería. Y acá vos presentás una propuesta que dice, detecta, previene y monetaría el fraude en la red. ¿Cómo es eso? Bien, hay distintos tipos de fraude en la red. Uno de los productos principales que tenemos está relacionado con la detección de fraude en la red de cable modems y de EMTAs para telefonía e internet. Por supuesto en la parte analógica es muy difícil, si no imposible, controlarlo, pero en el tema de internet hoy hay mucho fraude. Hay entre el 2 y el 5 por mil suscriptores, o no suscriptores, justamente dispositivos, son dispositivos clonados y hay otro tanto dispositivos que tienen eliminado el límite de velocidad. Eso genera un trastorno importante para el operador porque tiene alto tráfico ni siquiera de clientes que pagan. El alto tráfico es de clientes que ni siquiera pagan por el servicio. El software de control de fraude de Intraway está implementado en la mayoría de nuestros clientes que usan nuestro provisioning. Esto es en el grupo Televisa, en Cablevisión Argentina, en TV Cable Ecuador, Cable Onda Paramá, Tigo y otros, también muy importantes. Y con esto logran reducir o eliminar el fraude en la red de IP completamente. Hay más cosas que se pueden hacer, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos también tenemos clientes que usan gestión de firmware, control de fraude y se aprovechan de las capacidades de este software de Intraway para eliminar el robo de servicio en sus redes. A ver, hay un fenómeno en Latinoamérica que es el caso de la piratería, el tal pirata, los dispositivos piratas. Pero hay una forma de piratería dentro de la interna, digamos, que vos te desconectas pero viene un asistente técnico y te dice, Con la digitalización de las redes todo esto desaparece, pero para que desaparezca tienes que tener el flujo de aprovisionamiento completo desde el momento en que el cliente compra el servicio en el CRM, en el sistema de gestión de clientes, hasta el aprovisionamiento y la gestión del servicio y finalmente la facturación automatizado. Eso es lo que hacemos en Intraway. Los clientes que usan Intraway automatizan todo el ciclo de vida del cliente y de esa forma nos podemos asegurar que un cliente que tiene servicio está pagando por él y que un cliente que no está pagando por un servicio no está accediendo al servicio. Entonces tenemos múltiples sistemas de validación de integridad entre bases de datos que consultan y verifican que los clientes que están recibiendo servicios de los controladores de acceso en la red, en el borde de la red, que digitalmente activan o desactivan los cable modems o los set-up box en redes digitales, que en esas listas estén dadas de alta en Intraway y a su vez estén siendo facturadas por el sistema de facturación. Entonces eso se corre prácticamente todos los días y cualquier inconsistencia es corregida en forma automática. Eso evita que un cliente de un servicio digital tenga el servicio por una cuestión de piratería interna o connivencia entre empleados que dan de alta el servicio. O también muchas veces, y mucho más que eso, porque en general no vemos problemas dentro de las compañías. En general el problema que encontramos tiene que ver con errores de gestión, cuando se da de baja un cliente pero finalmente no se da de baja del último sistema porque hay un problema en el sistema de gestión. Eso es lo que encontramos generalmente antes de instalar Intraway en clientes nuevos y cuando instalamos Intraway eso desaparece. Bacaludo, para cerrar, una pregunta. ¿Cómo ves el nivel de inversión en Latinoamérica? Fundamentalmente en el caso supongamos que los grandes evidentemente no tienen tantos problemas sino en invertir, en los pequeños. Es una pregunta interesante. Latinoamérica todavía tiene mucho para crecer en términos de acceso a la televisión paga y acceso al internet fijo en la casa de los usuarios y eso genera que la inversión siga siendo constante para mantener un crecimiento de entre el 15 y el 30% de accesos anual. Algunos países más, otros menos, otros están en el cero pero el promedio termina en un punto intermedio. Nuestros clientes en general, todo lo que vemos, están invirtiendo tanto los grandes como los pequeños y eso, la buena noticia para los pequeños hoy día es que como todos los sistemas y productos están yendo a la nube nos permite a los proveedores cobrar por uso el pay-per-use o pay-as-you-grow a medida que van creciendo o van pagando más y no tener que entrar a tener que hacer una inversión muy grande para poder utilizar un sistema como estos. Entonces, la gran noticia de estos últimos años para los operadores pequeños especialmente es que un operador de 10.000 o 20.000 suscriptores puede acceder a un software como Intraway o otros en el mercado, Billing como Saibo y otras cosas pagando solo por suscriptor y no por toda la red. Entonces, tienen la capacidad de acceder en la nube al mismo software que usa una compañía como Telefónica, América Móvil o Cablevisión con millones y millones de suscriptores para 10.000. Cosa que antes no estaba disponible porque antes para hacerlo inicialmente tenían que desembolsar medio millón, un millón de dólares, un millón y medio y no era algo factible por una empresa de 10.000. Hoy, estando el software en la nube cualquier compañía más pequeña puede pagar por mes por la cantidad de usuarios que tiene a medida que va creciendo va pagando más y si se mantiene va a pagar lo mismo y no tiene que hacer la inversión inicial. Fantástico. Leandro, excelente. Bueno, muchas gracias. Se ha ilustrado muchísimo, realmente muy lindo. Y llegamos apoyando a Tepal que es una gran organización y tiene excelentes operadores socios. Yo creo que a partir de ahora, a los 25 años, van a lograr crear comités, como bien dijeron, para apoyar el desarrollo de tecnologías. Estamos esperando eso. Los apoyaremos y los queremos ver seguir creciendo. Lo mejor que puede pasar. Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Gracias.